¡Linda señorita, cachuchita está que quema! ¡Quiere bailar la cumbia con la auténtica! ¡Cuidado! ¡Ya veo que le queme ya! ¡Ah! ¡Y todas las cachuchitas! ¡Con las manitos bien arriba! ¡Así, así! ¿Y cómo dice? Baila la cumbia en Japón Pero ya se baila en Chinchampión Y aquí está la pena como tú Mueve la cabeza Chinchampión Yo vine para el baile, trae mi mata Me traje a mi novia, trae el tema Por bailar descalzo y chinchinela Me agarré una gripe, no hay pan mamá Baila la cumbia en Japón Pero ya se baila en Chinchampión ¡Caca, caca, caca, caca! Tome mucha o tirra, no hay mamá Tome que ir corriendo al saca, caca, caca Chinchulín me explota, taorinao Baila la cumbia en Chinchampión Pero ya se baila en Chinchampión Y aquí está la pena como tú Mueve la cabeza Chinchampión Miren cómo agita el gran chuchín Su novia gordita, que chanchón De mini falta, gran chichinete Baila la lindullita, chingalchón Baila la cumbia en Japón Pero ya se baila en Chinchampión Y aquí está la pena como tú Baila la cabeza Chinchampión Baila la cumbia en Japón Pero ya se baila en Chinchampión Y aquí está la pena como tú Mueve la cabeza Chinchampión Lindas cachuchitas de Chinchampión Mueven sus colitas de Chinchampión No me importa si usa Chinchampión Ya fue yo con el agua y con el jabón Baila la cumbia en Japón Pero ya se baila en Chinchampión Y aquí está la pena como tú Mueve la cabeza Chinchampión Ya me voy marchando en Kawasaki Me voy con mi novia Ya te quema Después de bailar la noche entera Fuki, fuki, toito Baila la cumbia en Japón Pero ya se baila en Chinchampión Y aquí está la pena como tú Mueve la cabeza Chinchampión Y aquí está la pena como tú Mueve sale ¡Mueve! 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 ¿A mí no es》